Mañana amanecía complicada, en una pelota parada, el almirante lo abre con un centro de marrón y un desazo de Vega. Un muy buen movimiento ofensivo para sacarse a Damiani, que era su marca, y para anticipar a Seals, el hombre que quedó cerca de él. A los 43, gran pase de Dybala, definición de Encina, gambeteando a Monasterio. Este gol también fue muy importante porque hasta allí Instituto no le encontraba la vuelta. Segunda parte, 32, córner, gana Gagliardi, media vuelta de Barzotini ante la marca de Niegas. Anticipo y gol, pudiendo vulnerar a la atajada de Monasterio que quedó a mitad de camino con ese manotazo. Y ya sobre el final, en tiempo extendido, una contra, un centro fabuloso de López Macri a la cabeza de Fernández, que entró en el segundo palo y le dio cifras definitivas a Desmarcador. Ganó Instituto y por supuesto que ganó muy bien.